La Real Academia de la Lengua de la Moda, parte 2. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal YouTube. Yo soy Teli Echecopar y aquí hablamos de moda y tendencias. Y esta vez volvemos con un formato pedidísimo y se trata del glosario de moda. Es decir, definiciones de moda para poder hablar correctamente, sobre todo si pertenecemos a este rubro. Hablaremos de 5 tipos de colecciones. El Haute Couture o Alta Moda, el Pret-A-Porter o Ready to Wear o Listo para Usar, las colecciones Resort, las colecciones Cápsulas y las Colaboraciones. Así que estamos listos para empezar y diferenciar todo este tipo de colecciones. La Alta Costura o la Haute Couture. Vayamos primero a la definición literal. Haute significa alto o elegante y couture, couture, costura. ¿Y por qué el término está en francés? Porque la Alta Costura es oriunda de Francia. Aquí repasaremos los requisitos para pertenecer a la Alta Costura, ya que no cualquiera puede tener esta etiqueta de Haute Couture. Las reglas para pertenecer a la Alta Costura. Número 1. Tener como base de operaciones la ciudad de París. 2. Tener un taller por lo menos 15 operarios. Que la mayor parte del proceso sea hecho a mano, es decir, artesanal. 4. Que sea hecho a medida. Quiere decir que deben existir pruebas con la clienta para hacerlo a medida y a su cuerpo. 5. Deben ser dos colecciones al año, presentadas en enero y en julio en el mismísimo París. Y por lo menos deben tener 50 prendas para el día y para la noche. La Alta Costura ha ido disminuyendo. Con decirles que en 1946 eran 106 casas que se dedicaban a la Alta Costura. Después cuando hablemos del pret-a-porter entenderán por qué se reducieron tanto en los años 50. Para ser en 1952, solo 60. Y este año son solamente 14. Como Scapparelli, como Chanel, como Christian Dior, como Jean Paul Gaultier, como Alexis Maville. Pero se consideran ciertas casas de diseño como invitadas. Estas son Balmain, Valentino. En su momento fue Alexander McQueen. En realidad la Alta Costura es más una estrategia de marketing que una estrategia comercial. Porque muchos de los looks no se venden. Se usan mucho para vestir a estrellas en alfombras rojas, para demostrar el savoir desfaire. Mi francés está pésimo. Pero el how-to o la artesanía, el de lo que son capaces estas casas de moda. Ello los posiciona por lo más alto de la moda y hace posible de repente cobrar más o estar mejor posicionados para vender productos mucho más comerciales. Como son los perfumes o de repente las carteras. Entonces la Alta Costura es una herramienta para estar por lo alto, lo altísimo de la moda. ¿Por qué? Porque estas prendas cuestan desde 10.000 dólares hasta 100.000 dólares. Las clientas de la Alta Costura son reducidísimas, son a lo largo de todo el mundo. Más o menos, un poco más de 2.000 clientas. Y constante, solamente 200. Por lo general, realeza y este tipo de clientas exclusivas. 60% americanas, pero el resto son de Medio Oriente. ¿Qué pasa entonces con todas estas piezas de Alta Costura que quizás ni siquiera se venden? Bueno, pasan a ser piezas de arte. Incluso las clientas que compran la Alta Costura tienen estas prendas como piezas de arte. Como si fuese un cuadro en su pared, pues lo tienen en su closet. No les puedo decir. Hay mercado para todo. Muchas veces no entendemos las pasarelas de la Alta Costura porque son demasiado vanguardistas. Pero ustedes tienen que entender que es allí donde se marcan las tendencias. Quizás para luego aterrizarlas más al llano, por así decirlo, en las colecciones preta porte. Pero es muy interesante ver cada una de las presentaciones de la Alta Costura. No se lo pueden perder. Aparte que el tema de la Alta Costura, además de ser una estrategia cara de marketing, tiene este segundo objetivo que es de salvaguardar a los pequeños artesanos que existen en París, que están casi que en extinción. Casas especializadas en joyas como Gossens, o en bordados Lesage, o en flores, aplicaciones de flores delicadísimas como Guillet, o en sombreros Michael, o joyas y batones Desrusses, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero ahí están los nombres, o plumas como Lemarie, o Masano en Zapatos, o Barbie Knitwear de tejidos. Incluso la Casa Chanel hace una colección adicional a la Alta Costura que se llama Métier d'Art. Solamente una vez al año, y es para demostrar el trabajo impresionante de estos artesanos. Chanel es la única casa que, además de la Alta Costura, muestra una colección realmente espectacular como es Métier d'Art. ¿Y por qué Francia? Porque Francia es considerada hasta el día de hoy, al menos para mí, la capital de la moda. Es por ello que me fui a estudiar ahí, la verdad, por eso lo decidí. Y es que tiene todo un lado histórico. Francia siempre fue considerado el eje central del arte y la arquitectura. De ahí tomaban mucha inspiración muchísimos artistas. Era el foco como cultural de Europa. Tenemos al padre de la Alta Costura, Charles Frederick Worth, que convirtió la profesión de modista en diseñador. ¿Por qué? Porque fue uno de los primeros que, además de no solamente coser en el cuerpo para sus clientas, empezó a presentar bocetos. Eso lo volvió, sin duda, un diseñador. Si quieren saber más de la Alta Costura, hay un post dedicado en el blog, se los voy a dejar aquí en línea hacia abajo. Y además, los invito a ver el documental The Secret World of the Haute Couture, que está de manera gratuita en Vimeo. Les voy a dejar la lista de casas de moda, que pertenecen el día de hoy a la Alta Costura, y también la Casa de Modas Invitados, ya que es todo un honor pertenecer a esta élite de la moda. El pret-a-porté significa listo para llevar. Y fue la revolución en los años 50. ¿Por qué? Porque veníamos de una época que todo se hacía a la medida. Existían los modistas que se dedicaban a vestir a las realestas, a los altos mandos, pero mucha gente también se hacía su propia ropa. Todo a medida. El rey to wear o pret-a-porté propone la ropa en masa, masificada. Quiere decir que existen tallas. Que no necesariamente todo está hecho en mano, sino que existe la máquina de la producción en serie. El italiano Pierre Cardin fue el visionario. Él quería diseñar una colección futurista, a lo André Courage, pero no solamente se quería limitar en sus modelos, sino quería democratizar la moda. ¿Cómo hizo tallas? Y hizo una producción en serie. Eso fue realmente controversial para la época, porque era lo opuesto a la alta costura. Esto no quiere decir que el pret-a-porté sea de mala calidad. Eso no tiene nada que ver. Solamente se centran en que son tallas estandarizadas. Desde el XS, SML, LXL, XXL, o también por números como lo hacen en Europa. Es más, casas de moda grandes como Chanel, Yves Saint Laurent, que fue una de las primeras que tuvo una boutique pret-a-porté, tienen esa colección en paralelo, y es la colección más comercial, y es súper cara, pero colecciones quizás como las que tienen H&M, o Zara, es un poco más fast fashion. Sigue siendo ready to wear porque es estandarizado, y es producción en masa, pero, ojo, no ready to wear significa fast fashion, evidentemente, ¿no? Incluso el pret-a-porté tiene su propia semana de la moda, en las capitales de la moda, que ya sabemos, principalmente París, Londres, Milán y Nueva York. Evidentemente, nosotros también tenemos a Fashion Week, que es pret-a-porté, la mayor parte. Nueva Bernaceli intenta o propone que es alta costura, y sí podría ser, solamente que no tiene el factor que tiene como sede París, pero sí tiene muchas cosas hechas a mano, aquí en Perú. Se presentan dos colecciones al año de pret-a-porté. En febrero se presentan las colecciones de Fall Winter, y en septiembre se presentan las colecciones de primavera-verano. Estas son con más de un año de anticipación que lleguen al mercado o a las tiendas. ¿Por qué? Porque en la semana de la moda se expone la colección para que los compradores generen su compra. Entonces, la mayor parte de invitados a los desfiles son compradores. Compradores de multimarcas, a lo largo de todo el mundo, que hacen sus pedidos. Entonces van al desfile, chequean y van diciendo, esto funciona para mi mercado, eso voy a querer, y luego tienen cita en un showroom después del desfile y generan sus pedidos. Entonces los diseñadores o las casas de moda hacen una producción basado en esta preventa. Y la verdad es que eso hace que el negocio de la moda avance mucho más rápido, porque ya tienen el dinero, por así decirlo, para confeccionar estas colecciones. Aquí en Perú pasa todo lo contrario. Una diseñadora tiene que invertir su dinero para confeccionar una colección preta por té, como pasa a mí en Inmaculada, y esperar que si le compran o no le compran, y es toda la inversión y todo el riesgo asumido por los mismos diseñadores. No hay una multimarca que apuesten por ti y te digan, oye, yo te voy a comprar tu colección, hazme 15 pantalones y 15 tops de estos, y yo me encargo de venderlos. Entonces no existe, todo acá en Perú funciona a consignación, y eso hace que el mercado vaya mucho más lento. Eso es todo para el preta por té. Las colecciones resort. Las colecciones resort o crucero, son estas colecciones como intermedias, que ya no tienes que esperar 6 meses para ver las novedades de una marca, donde se originan en los años 20, cuando la mismísima Coco Chanel se dio cuenta que sus principales clientas, evidentemente adineradas, viajaban a mitad de año de repente a destinos calurosos, y las colecciones vigentes que ella diseñaba eran de invierno. Entonces decidió diseñarles propuestas para que se puedan llevar a sus viajes. Entonces de ahí viene el término. Hace pocos años, muchas casas de moda han incorporado esas colecciones crucero, porque identificaron que evidentemente sus clientes viajan. Entonces siempre tienen que tener una colección un poco atemporal, o un poco fresca en el medio del invierno. Vienen a ser como se les dice, adelanto de primavera-verano, pero en verdad no tienen que ver mucho con la colección que ellos van a proponer en primavera-verano necesariamente. Son colecciones aisladas, frescas, fáciles de usar, y generan mayor dinamismo al mercado, más movimiento, más renovación, y muchas veces son las colecciones más rentables, porque no caen en un descuento tan próximo. Muchas de estas colecciones crucero han sido presentadas en lugares paradisíacos, como lo hizo Chanel en La Habana, Cuba, o Louis Vuitton en un museo de arte impresionante en Brasil. Así que dale una chequeada. Colecciones Cápsula. Las colecciones Cápsula también pueden ser consideradas como una estrategia de marketing. Y se trata de colecciones muy pequeñas, que las prendas que componen la misma son intercambiables entre sí, y es como un mini guardarropa. Y es que si nos ponemos a pensar, cuando tú generas que la oferta sea limitada, haces que el mercado la desee más, que la demanda sea aún más. Cuando ofreces al mercado un bien escaso, que sabes que se va a terminar, pues el consumidor va a ir tras ella. De eso se trata un poco las colecciones Cápsulas, de generar este deseo de escasez. Una de las primeras que propuso una colección Cápsula fue Donna Karan en 1985, que hizo una mini colección de propuestas para ir al trabajo. Y cuando una colección Cápsula es intervenida o se hace con personas externas a la misma empresa, se le llama colaboraciones, que es nuestra siguiente definición. Colaboraciones. Las colaboraciones están muy de moda. Marcas o diseñadores invitan a terceros a participar de su colección. Puede ser en distintas direcciones. Por ejemplo, una casa de alta moda, como lo es Louis Vuitton, puede invitar a un artista, como lo hizo con Yo-Yo y Kusama, para que intervenga sus carteras con arte. Ese es un tipo de colaboración. Otro tipo de colaboración puede ser, de repente, una marca como Tommy Hilfiger, que ahorita está lanzando bastantes colecciones Cápsulas, con Gigi Hadid, una It Girl. Y esto realmente le ha dado un nuevo giro, una nueva imagen a la marca Tommy Hilfiger. No podemos dudar que ahora sí vemos las colecciones de Tommy. O también puede ser que una marca masiva y de fast fashion, como lo es H&M, invite a un diseñador de alta moda, como lo hizo con Carl Leyenfeld, como lo ha hecho con Erdem, como lo ha hecho con Versace, con Balmán, para que hagan una colección que pueda llegarnos a todos, que todos la podamos comprar. Esto realmente ha generado un boom de la gente que siente que tiene una pieza de diseñador de su guardarropa a bajo costo. Yo misma he hecho cola para comprarme algo de Versace para H&M, y en verdad sí tiene la onda, o de Kenzo. O sea, tienen la onda del diseñador a un bajo costo. ¿Cómo funciona? Uno podría decir, pero ¿por qué? ¿Cómo sí se presta, no sé, pues casas tan grandes como Versace o Balmán, como que de repente se están bajando, poniéndose al nivel de H&M? No, es para generar más notoriedad a lo largo de todo el mundo, para que la gente se sienta más cercana a la marca, o para que experimente lo que es llevar una pieza de diseño. Así que también para ellos es una estrategia de marketing y de grandes ingresos, porque evidentemente las casas de fast fashion les pagan un montón de dinero a los diseñadores para que les presen su nombre y su asesoría de diseño, incluso hasta su logo. Con una It Girl, como hizo Kate Moss para H&M, como lo hace Gigi para Tommy Hilfiger, eso también funciona de manera similar. A ella se le paga un fee, claro, por uso de imagen, porque sea la protagonista de la campaña, y todo eso es un gran fee, y además un porcentaje de las ventas. Así que de hecho, es un negocio redondo para todos. Y bueno, las colaboraciones de arte, como les dije al comienzo, se le paga al artista, y lo que se hace es que cuando la moda se relaciona al arte, la marca se eleva definitivamente, porque estas piezas intervenidas por artistas se vuelven piezas de arte. Espero que hayan disfrutado de este video, y sobre todo aprendido conmigo. Lo que más me ilusiona es compartir moda con ustedes. Así que déjenme en sus comentarios qué otros términos de moda les gustaría que desarrolle. Les mando un beso enorme, les dejo mis redes sociales aquí, y nos vemos por InstaStory seguramente. Bye. Mi luxita de hoy.